Buenas tardes, estos son algunos de los temas que publicará mañana Diario Época en su edición del miércoles 19 de octubre de 2016. El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, llegó a Corrientes y mantuvo encuentros con los funcionarios del Superior Tribunal de Justicia y con las autoridades de la Facultad de Derecho. Junto al gobernador Ricardo Colombi, presentó el proyecto que sirve de base para un nuevo Código Procesal Penal en la provincia. Mañana podrá leer todos los pormenores de sus actividades en Corrientes y este domingo Época publicará una entrevista en exclusiva con el ministro. En la sesión de mañana de diputados está contemplado el pase a prensa del proyecto de reforma de la Constitución Provincial para que sea analizado en el próximo encuentro legislativo. Si el oficialismo consigue dos tercios del cuerpo, puede forzar su tratamiento inmediato. En Corrientes, como el resto del país, se realizó la Evaluación Nacional Aprender. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes que se presentó a rendir fue bajo principalmente por el estado del tiempo que hubo durante esta mañana. Tras los últimos fines de semanas largos y el Día de la Madre, desde la Cámara Interdepartamental de Transporte afirman que se vendió un 30 por ciento menos de boletos hacia el interior provincial en comparación con el año pasado. Además, analizan aplicar un aumento que podría llegar al 20 por ciento en el mes de diciembre. Mañana se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Médicos, especialistas, consultados por Época, resaltaron la importancia de la detección precoz. En Itaibaté, una fuerte tormenta que hubo anoche dejó 12 familias damnificadas y otras dos debieron ser evacuadas. Hubo voladuras de techos, ventanas rotas, árboles y postes caídos. Un empleado de la firma comercial denunció que le robaron 20 mil pesos cuando llevaba el dinero para depositarlo. El atraco habría sido perpetrado por dos motochorros en pleno centro capitalino. En el plano deportivo, esta noche San Martín enfrenta a Atenas en Córdoba. El conjunto del barrio La Cruz marcha primero en la Conferencia Norte. Por su parte, mañana regatas, visita a Libertad en Sunchales. Para mañana, además, los suplementos cultural, escolar y remates ganaderos. También popular, diario que acompaña Época, de lunes a sábados. Desde la redacción de Diario Época, para Canal E, Patricia Riveros.